Y vamos a por las dudas carlatas sin miedo, pero cada vez tengo más miedo. Voy a la ropa y la ropa y la ropa y la ropa y la ropa. ¡Gracias! 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 volveremos a ver como acabamos porque como habéis visto la cosa no va nada de bien ah 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 bueno a ver la proxima la proxima